Es que es muy favorito Pero esto que es tuyo es el de los dos Aquí La verdad que tiene así va el tuyo A contar el tuyo Pasa que aquí estamos contando el de los dos ¿Tienes? Esto lo debíamos decir Si no lo debemos decir Está nombrada ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien?